Táctico Dale táctico, nosotros dos el mes Que onda? Lo malo es que no le tengo segunda arma Ahi esta Fenix ¿Me escuchas? No? Si, ahi esta. ¿Vas de táctico? Igual es guerrilla Warthel, porque Warthel no nos deja Warthel Osea, es de King Lemmon Digamos que es King Lemmon Borre la niña de la clasera Niña de la 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 niña ¡Rique la niña de la niña de la niña puzza! ¡Hmm, échale! ¡Si es el bolero comica! ¡Fuaaa! Me conmigo y me lagueo el correo porque me levantaba y lo tomaba Ahí iba mi carrería ahora, salí, en el cajuchito Bien, bien ¿Tenían las lagas de este tabón? Ah, me sé, tenían que tomar, me parece que me había... Upa, upa, me la diste a mí, boludo Seguís agastando No, C4 me la dio, boludo Igual ya me levanto Decime, me levanto A comerla Ahí te levanto No, ya te moriste Uy, 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 un C4, casi muero Están C4 por todos lados, boludo Se activó, explotó todo y me morí La feria Upa, opa, un tiro de atrás recibe No. Un tiro de atrás ¡No te caes! ¡No te caes! ¡No te caes! Acá viene cara de pica Vamos, God Kill ¿Dónde está el...? Es mi hipertrolo ese Ah, empecé del otro lado, nada que ese ¡No te caes! ¡No te caes! ¡No te caes! Me levanté, el chabón apuntó y no me disparaba ¡Arriba! ¡Vamos! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No te caes! 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 ¡Me voy a derrame! ¡Ay me le dio el aire! ¿Veas a querate todo? Buena la IC4 por ahí De arriba No Ah, no, no, acá, acá hay algo así Oh, oliva, ahí está el tipo ¿Esto es el barrio? Qué mal, ¿eh? Oh, detrás, me lo veo No hay ni idea ¿Qué es eso? 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.